¡Bienvenida y bienvenida a Desiguales! ¡Se vuelve de Latin Grammy! ¡Ya llegó mi niña! ¡Oigan, regresé! Con el ojo, como ven, estoy todavía así a medio mirar, pero me estoy recuperando. Yo ya quería regresar aquí a trabajar. Llegamos, miren, así va creciendo la barriga. Estamos bien, poniéndonos mejor. Y esta noche hay que estar todos, tenemos que estar muy bien, porque la noche es Latin Grammy. Hay que empezar a prepararnos después de aquí. Así es, por aquí hay dos en la esquina que van a que se unan a nuestra encuesta del día. ¡Ay, Dios mío! A ver, debería ser demandada una mujer. Con anillos, sin anillos, yo no me pierdo la forma de los Latin Grammy, joven. ¡Adiós! ¡Claro que sí, porque definitivamente va a ser una gran noche esta, ¿verdad? Sí. ¡Guau! ¡Anci, saluda a nuestra gente que siempre nos visita, que nos encanta! ¡Sí, claro! Para toda nuestra familia virtual, para la presente y obviamente la que esté en la televisión. Mira, quiero saludarte a mi, Andando, porque... ¡Espectacular! ¡Ay, gracias! ¡Me encanta tu luz de hoy! ¡Gracias, gracias! Oigan, tenemos que hablar de esto. ¡Ah, ya vieron! ¡Vengo del color de los Latin Grammy! ¡Las catalogaba! ¡Las catalogaba! ¡Las catalogaba y algunas hasta decía, me odia! ¡Y cómo ella se dio cuenta! ¡Y cómo ella se dio cuenta! Bueno, a ver, todo empieza a su nombre, le llega toda la información a su celular. ¡Irénica tan infalible! Ahí lo que ella hizo fue tan culpable como el sacerdote. ¡Dios mío! 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 Bueno, pueblo, y cambiando de tema, yo la veo muy bien. No, no, yo creo que es un acto criminal, déjame decirte, es un acto criminal porque dos males no hacen un bien, pero tú los escuchaste hablando español, son seguramente trabajadores... ...legales porque ellos están diciendo que les debía 10 mil dólares aproximadamente porque les pagaron 15 mil, ¿cierto? Les pagaron 15 mil por las manos de obra, entonces ¿cuánto cuesta un abogado? No les pagaron nada. ¡Ah, no! ¿Un abogado que sale más de 10 mil dólares? Un abogado es chachachapa. Pero es que eso lo saben los que contratan y engañan a los jornaleros, que ellos no tienen los recursos para... O por lo menos... Sean honestos, porque ¿cuántas veces te han hecho un trabajo en tu casa y entonces te dicen, son 5 mil y luego te lo terminan y dicen, ay, pero usé tantas herramientas, ahora me debes 5 mil más. Es malo de obra. No, no, no. ¿No se merece? Sí. Pues eso sería yo creo que la manera. Tienen que buscar un abogado y estamos en lo mismo. En un mundo ideal sería así. Así es. Pero me gustó lo que dijiste, dos males no hacen ningún bien, así que igual lo que estamos viendo no estuvo bien que lo hiciera. Claro que no. Vamos a seguir para alcanzar su objetivo. Para poder llegar a los Estados Unidos de esto y mucho más. Vamos a estar hablando en breve aquí en Desiguales. También le continuamos con más de decir las imágenes. Nos da muchísima tristeza ver cómo tratan de... Porque todos están muy pendientes de poder ver si se pueden quedar dentro de este país y lograr su sueño americano. Muy importante, no entren en pánico y traten de buscar más información antes de tomar cualquier decisión. Vamos a comerciales con esta pregunta. ¿Es posible resolver los celos y conflictos? Continuamos aquí en Desiguales y esta es nuestra sección favorita porque tenemos esa línea directa entre ustedes y nosotras. ¿Saben cómo se llama, verdad? Claro. ¡Mensaje directo! ¡Mensaje directo! ¿Cómo se porta? ¿Qué es esa vaina? Pero hay que decir la verdad porque si la otra es una bag y la otra es trabajadora... El lenguaje, el 90% es no verbal. Claro. Así que esas miraditas... Es lo más chulo, pero ¿cómo lo sabe que uno tiene un muchacho que es un genio? ¿Es un muchachito de un genio? Sí, pero ¿cómo? ¿Porque a los dos años él pueda sacar esos cárculos que ni yo puedo? ¡Dámelo a los 53 que necesito lápiz para hacer mi dedo para costar! Porque hoy en el Día Mundial de la Diabetes... Y bueno, en minutitos seguimos con más de Desiguales, pero antes quiero decisión. La diabetes tipo 1 es la más común y es la que más quizás afecta precisamente a los niños. Ahora, lo que tiene que tener... ¿Qué les parece? Sí, regresando a la pausa, platicamos con este especialista. Usted saca de su tiempo que además es importante porque tiene mucho trabajo. Y hay opiniones encontradas. ¡Ay, no! ¡Con ladronas! Eso va a ser mañana, mañana. Pero ahora... Bien, bien. No, no, no. Con el mío, no. Bueno, algo rapidito. A mí me pasó que una vez tuve un novio que para mí... ¿Usted es una ladrona si se queda acá? Ladrona es cuando alguien... ¡Oye! Si no nos ofrecen matrimonio. ¡Ay, qué pasó! Oye, ay... Si me ofrecen dinero, tampoco me voy así porque sí, porque yo soy una mujer suficiente y sé salir sola adelante. ¡Exacto! Si me hacen un regalo, no acepto como el regalo que me dan y no los voy a devolver. Oigan, el resultado... Tómense la regla de la paz. El momento de comprarse uno mismo el anillo, no depender de ningún hombre. Ahí tienen en la mitad de la paz. Los resultados de la encuesta se los lanzo aquí porque ya no me dejan ni leer. ¡Claro que sí! ¡Claro que no! La gente votó como opción que no es un regalo y una propiedad de ella. Como dice la madre. No se lo devuelve el regalo ni aunque se lo diga el juez, pero sí le pido que ya está todo listo para la gran noche de los Latin Grammys, que no se la pierdan.